La mejora en la gestión y en la organización de los servicios sanitarios es tan importante como el avance tecnológico. Con ese espíritu se desarrolla la cátedra UPV-SDOC en gestión clínica que ha renovado la colaboración entre la Universitat Politècnica de València y la Escuela de Negocios SDOC, especializada en formación para profesionales de la salud. Nosotros como empresa nos dedicamos sobre todo a motivar un cambio en la forma de entender y practicar la sanidad. Y entendemos que, así como la praxis clínica se ha desarrollado muchísimo a nivel técnico y a nivel de investigación y también el componente tecnológico que ha revolucionado la forma en la que médicos y profesores sanitarios y odontólogos trabajamos, tendríamos que el aspecto puramente gestor y organizativo estaba algo descuidado. Para ello esta cátedra cuenta con el respaldo del Centro de Gestión de la Calidad y el Cambio de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, lo que permite acercar la gestión de empresa al ámbito de las ciencias de la salud. Con iniciativas como esta cátedra lo que tratamos es de que la gente conozca que ahí hay otro campo de trabajo, de investigación, de desarrollo profesional que puede ser muy interesante para ellos. A través de esta cátedra se desarrollarán trabajos de investigación, prácticas de empresa y actividades de divulgación.